Mi tierra, mi lugar, aquí nacieron nuestros antepasados, se forjaron nuestros orígenes, porque no hay mejor sensación de sentirnos orgullosos de los que somos. Somos los que abrazamos el progreso, con entusiasmo y fervor. Somos la industria. La gastronomía. La fortaleza. La economía. El turismo. El comercio. Y los empresarios que apuestan por nuestra ciudad. Somos el futuro. Porque una verdadera ciudad merece un verdadero saludo. Yo amo a Sogamoso. Lo. 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 Gracias por ver el video.